Hoy es solo una campaña de difusión, pero a partir de la primera semana de enero del 2015 se convertirá en multas para los infractores. Es el deseo del municipio de San Javier de ser realidad en el eslogan que lo ha identificado por años. Una comuna limpia. Nosotros hemos estado haciendo una campaña de información, tanto ahora a los locales comerciales, como también a las poblaciones, a las uniones comunales, entregándoles informativos, de manera de que ellos sepan que existe una ordenanza municipal y que existen obligaciones que debemos cumplir como ciudadanos en cuanto a nuestra limpieza y aseo de nuestra vivienda, como también de algunos de los locales comerciales. Pero uno de los problemas más complejos en esta época del año son los sitios eriazos, potenciales focos de incendios. Esto implica también los sitios eriazos, denuncia a personas inescrupulosas que botan basurales, que botan lugares que no son adecuados. En fin, todo eso está en nuestra ordenanza y de una manera de que la gente sepa que existe esta ordenanza va a empezar a regir con multa, siempre ha regido, pero va con multa a partir del 3 de enero. Medidas que por parte del comercio que hoy fue notificado es recibido como una buena señal. Sí, por supuesto, es súper buena esta ordenanza porque si por lo menos la gente que viene afuera va a ver que está un poquito más limpia, siempre la gente tiene la mala costumbre de botar basura de los autos o los mismos negocios, no deja la basura en bolsa, así que es súper bueno, ojalá que toda la gente lo pueda hacer y que hay que castigar a la gente que no lo hace. Es una muy buena costumbre, sobre todo para enseñarles a los niños de chiquititos que la basurita es que va a darles la basura. Muy bien, porque es un bien para todo el pueblo, porque imagínense un incendio, cualquiera persona sale perjudicada. Entonces está muy bien la campaña que están haciendo. Altas temperaturas, dificultades en encontrar a los propietarios, hacen de la falta de limpieza un riesgo fuerte para esta temporada del año, por lo que en última instancia será el municipio quien se haga cargo de la limpieza, pero con costos y multas para los propietarios. Así es, claro, la idea es que nosotros estamos tratando de notificar a la mayor cantidad de gente que donde existen sitios heriazos, digamos que también es un poco engorroso porque tenemos que saber el nombre del propietario, el propietario tiene que mantener cerrado y limpio el sitio. No puede haber cualquier, digamos, pastizales, porque eso puede provocar cualquier incendio y no solamente va a afectar al propietario, sino que puede afectar a toda una población, a toda una villa. Obligación de la cual tampoco escapan las juntas de vecinos y otras instituciones que tengan lugares incomodados. Las juntas de vecinos también acá tienen un rol, digamos, fundamental. Ellos se tienen que hacer cargo del sitio por ley, de la, digamos, del sitio o sede, digamos, por decirlo así, que se entreguen como dato. La verdad es que la municipalidad muchas veces actúa como un poco de asistencialista, de ayudar a la comunidad, pero ellos también tienen que participar. Puede ser un esfuerzo en conjunto, pero la idea es que todo lo hagamos. Todo esto con un fin, recuperar una imagen de la cual San Javier se enorgullecía, una como una limpia. Sí, la perdió, sí, porque hay muchas partes que están muy sucios, basurales inmensos que tiran bolsas, que tiran basura, inmensos basurales que se ven por ahí. Entonces ha perdido mucho eso San Javier. Campaña de limpieza que incluso puede ser realizada en conjunto entre el municipio y los particulares, en busca de un bien mayor, una comuna limpia. No tengo papeles.